Y mire, nos vamos hasta Ciudad Juárez, en Chihuahua, en donde dos abogados de origen estadounidense fueron baleados. Un sujeto les disparó hasta en 12 ocasiones. Finalmente, los dos abogados fueron llevados a un hospital dentro de ya los Estados Unidos, en El Paso, Texas, para su atención médica. Se reportan con... están estables todavía. Y el sujeto fue detenido. A ver qué es lo que puede declarar ante las autoridades.